Hola gente, de Pedro Corozo, mi nombre es Natalia Pérez Cucarra y hoy les vengo a cantar una canción, Rompresa en el Río. La vida en esta peinato, entre cortina y cortina sus caballos son peor, que se quede en la plantina pero mira como beben los peces del río pero mira como beben por ver años nacido beben y beben y vuelven a beber los peces del río por ver años nacido pero mira como beben los peces del río pero mira como beben por ver años nacido beben y beben y vuelven a beber los peces del río beben y vuelven a beber los peces del río por ver años nacido la vida en esta alabanza y aquí viene romero y aquí viene romero los señalitos matando y aquí viene romero y aquí viene romero pero mira como beben los peces del río pero mira como beben por ver años nacido beben y beben y vuelven a beber los peces del río los peces del río los peces del río pero mira como beben por ver años nacido beben y beben y vuelven a beber los peces del río los peces del río los peces del río por ver años nacido beben y beben y vuelven a beber los peces del río por ver años nacido beben y beben y beben y vuelven a beber ¡Gracias! ¡Te pasamos con Dios Navidad!